Dos hombres se encuentran detenidos en Florida, acusados de ser los responsables del ataque mortal contra el guatemalteco Juan Boanerges Gómez Medina, el cual tuvo lugar el 10 de marzo en la ciudad de Fort Myers. Autoridades dieron a conocer la captura de Domingo Rudy Velázquez Ostuma, así como de Jacinto López Sánchez, de 25 y 24 años de edad, respectivamente. Los cargos que ambos individuos enfrentan son por asesinato en segundo grado y agresión. Los dos permanecen detenidos en la cárcel del Condado Lee. El ataque mortal contra el joven originario de Quiché, Guatemala, ocurrió en un centro nocturno. Al arribar a dicho establecimiento, la policía ayudó a un guardia privado del lugar que logró detener a uno de los sospechosos y procedió a buscar al otro involucrado, quien había logrado escapar a pie. Detectives de homicidios pudieron localizar al segundo involucrado en el interior de una vivienda gracias a declaraciones de testigos. Evidencias del hecho criminal recabadas por cámaras de vigilancia y testimonios de testigos presenciales permitieron la captura de Velas Kostuma y López Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!